... ...especial concierto de Santa Cecilia en homenaje a Ian Murray... ...en el 20 aniversario de su fallecimiento... ...la Banda Municipal de Música de Aracena... ...rendía tributo el sábado a su ilustre director... ...reuniendo a más de 100 músicos... ...sobre el escenario del Teatro Sierra de Aracena. La importancia de la música en el municipio... ...hace que cada año el concierto en honor a la patrona de los músicos... ...Santa Cecilia, sea una cita muy especial... ...y esperada por los aficionados... ...la Banda Municipal de Música... ...es la encargada de ofrecer cada año un concierto de estrenos... ...de repertorio con un matiz especial. En esta ocasión, la cita ganaba realce y emotividad... ...por rendir homenaje a una figura inolvidable en Aracena... ...Ian Murray, músico de origen inglés... ...miembro de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Desde su llegada a la sierra... ...Ian Murray entró en contacto con algunos miembros... ...de la Banda de Aracena... ...hasta tomar la batuta de un grupo musical... ...que tenía entonces a 19 componentes... ...con sus enseñanzas, dotes musicales y gran carisma... ...provocó un enorme interés... ...por el aprendizaje de la música no solo en Aracena... ...sino en otros pueblos de la sierra... ...haciendo crecer a la banda... ...tanto en calidad... ...como en número de músicos año tras año. La intermediación de Ian Murray propició además... ...la creación del Aula Municipal de Música de Aracena... ...dotándola en aquellos inicios... ...de músicos profesionales... ...venidos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla... ...amigos y compañeros de Ian... ...que siguieron su labor como profesor... ...durante varios años. El Ayuntamiento decidía tras su fallecimiento... ...otorgar su nombre al aula consolidada actualmente... ...como Aula Municipal de Música Ian Murray... ...con más de 400 alumnos... ...en recuerdo a aquel maestro entregado a la cultura... ...de su pueblo de adopción. El concierto homenaje a Ian Murray... ...se celebraba el sábado a las ocho y media... ...en el Teatro Sierra de Aracena... ...y reunía a más de 100 músicos sobre el escenario... ...a los 65 miembros actuales... ...se sumaron unos 35 miembros antiguos de la banda... ...además de amigos de Ian Murray... ...de la Sinfónica de Sevilla... ...y compañeros de otras bandas de la que fue miembro. Bajo la dirección de John Duran... ...se interpretaron 10 obras musicales... ...de diferentes estilos... ...con algún guiño en el repertorio... ...al origen del homenajeado. Alfonso Pérez, presentador de la desaparecida... ...televisión local Televico... ...su amigo personal de Ian Murray... ...hacía de presentador en este concierto... ...que cerraba de esta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!